Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Jimmy Candel. Gracias. Buenas noches, ecuatorianos que nos ven a través de todas las pantallas y canales legislativos. Para el país esta noche es importantísima porque estamos viendo con mucha claridad de que esta asamblea nacional sigue recuperando ese espacio casi perdido que por casi 10 años no se hizo fiscalización. Hoy en día esta asamblea está respondiéndole al país que estamos fiscalizando, que estamos poniendo orden, que estamos dándole una respuesta a quienes han depositado su confianza en todos nosotros. El señor fiscal general del Estado ha recibido por parte de esta asamblea nacional el tratamiento que todo funcionario público y que todo ciudadano debe recibir, el respeto absoluto al debido proceso. El menosprecio al debido proceso es la causa fundamental por la cual el señor fiscal general del Estado se encuentra como reo en este juicio político. El derecho que el fiscal general del Estado ha negado a los ciudadanos que presuntamente son sus enemigos personales, esta asamblea, por el contrario, se lo ha garantizado al fiscal. Usted, señor fiscal, violó la Constitución en los artículos 76 y 194. Además, violó los artículos 478 y 470 del Código Integral Penal en conciencia y con descaro invalidó como prueba un audio que debió someterlo a los procedimientos que establece la ley. La idoneidad y la probidad son requisitos indispensables para desempeñar y ejercer las funciones de fiscal general del Estado. La probidad implica que la conducta, las acciones del funcionario deben apegarse en todo momento a postulados de honradez, integridad, transparencia, rendición de cuentas, rectitud, respeto, discreción, imparcialidad, lealtad, espíritu de servicio y principalmente buena fe. Porque el fiscal no actuó con probidad ni con sujeción al principio de legalidad en el desempeño de sus atribuciones. Pero, además, el fiscal general del Estado tiene graves problemas, graves dificultades con su realidad y con su contexto. En los últimos días, ha recorrido calles y plazas públicas, ha visitado medios de comunicación, le ha lanzado una perorata de victimización a todo aquel que lo ha querido escuchar, con un único propósito, descalificar la actuación de la Comisión de Fiscalización y de esta Asamblea Nacional. El problema con la realidad, su realidad, lo hace olvidar que él, Carlos Baca Mancheno, fue funcionario público del anterior gobierno y fue nombrado por el reorganizado y difunto Consejo de Participación Ciudadana. El mismo organismo que también designó al ex Contralor Carlos Pollit, hoy prófugo, enjuiciado y censurado por esta Asamblea Nacional. Se muestra ajeno a la realidad, de manera mayoritaria, el 4 de febrero, recuerden, compañeras y compañeros legisladores, el 4 de febrero pasado, expresó al pueblo malestar, desconfianza con la institucionalidad del país, debido a la cadena de actos de corrupción descubiertos y a las continuas denuncias que no cesan. Cada día aparece una denuncia, y eso lo tenemos clarísimo, que nos sorprendemos de ver cómo se abochorna al país con este tipo de apariciones. El grave problema que padece el Fiscal General del Estado con la realidad lo hace olvidar de la urgente regeneración de las instituciones del Estado. La dignidad de las instituciones del Estado sólo se la recupera con regeneración. El fiscal, por el contrario, decidió instrumentalizar la Fiscalía para saciar venganzas, resentimientos personales, la convirtió en trinchera de encubrimiento e impunidad y en un escenario de disputas por territorio. Cuando las instituciones no se autogeneran, cuando ya no existen capacidades para que la regeneración se efectúe desde el interior, es indispensable ejercer la facultad de fiscalizar para detener la deslealtad institucional y el empobrecimiento de la democracia. Devolver la dignidad a la Fiscalía, marcada por los escándalos, sólo se logra sacándola de lo a salvo chornoso, donde se anida una justicia de menú, una justicia a la carta, una justicia que se imparte con conveniencia, de conformidad con los gustos y las filias y fobias del fiscal. Por eso es que el fiscal se hizo el distraído y no actuó de oficio cuando aparecieron las denuncias de Odebrecht en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Un fiscal distraído y con déficit de atención para los asuntos que importan a todos los ecuatorianos y ecuatorianos. Con la triste mesélebre metida de mano en la justicia, el fiscal no ha actuado de oficio. Mientras el periodismo internacional investiga y filtra los correos electrónicos donde se pone en evidencia la intromisión del Ejecutivo del Gobierno anterior y la subordinación y obediencia del titular del Consejo de la Judicatura para implementar las instrucciones a través de los operadores de justicia. La Fiscalía ha ocupado el tiempo en planificar y ejecutar sus vendetas. Usted, señor fiscal, posee una vocación natural para acumular en su cuenta personal ex-amigos. Tanto así que muchos aseguran que a usted ahora lo llaman Pedro Baca Mancheno. Pedro, el apóstol de Jesucristo, cuando le dijeron, tú eres uno de ellos porque en tu manera de hablar se te descubre, el apóstol sin inmutarse negó por tres ocasiones ser discípulo del Señor. Tiene un minuto, asambleísta. Usted, señor fiscal, públicamente ya ha negado una vez su amistad con el expresidente Rafael Correa. Aún cuando queda al descubierto, cada vez que habla, en su conducta se advierte, señor fiscal, que usted va a superar a Pedro. Pero no olvide, hay un gallo en el Consejo de Participación Ciudadana quien con seguridad cantará en cada ocasión que usted niegue al expresidente Correa. El apóstol Pedro lloró amargamente y se arrepintió de corazón por haber negado al Señor. Le pregunto al fiscal, ¿se arrepentirá usted de negar al expresidente Correa o seguirá negando su amistad con sus antiguos compañeros? Esperemos que el tiempo nos dé la respuesta. La Fiscalía hasta hoy no ha recuperado un solo dólar en beneficio del Estado ecuatoriano. Según la Comisión Nacional Anticorrupción, 35 mil millones de dólares, para ser más exactos, entre coimas, sobreprecios, comisiones, entre otros, no ha podido recuperar el señor fiscal. Y se ha dedicado a vender una imagen de funcionario efectivo y no ha podido ni poder demostrar que gracias a su acción, el Estado ecuatoriano ha sido reparado de los atracos perpetrados en su contra. Señoras y señores asambleístas, el fiscal, en el ejercicio de sus funciones, eligió actuar en el terreno político y abandonó su condición de fiscal. Y como filibustero de la política, actuó con deslealtad para con la institución de la cual él es el máximo representante. Usó la fiscalía en su favor, la manipuló sin importar arrastrarla al descrédito y al albañal de sus guerras mezquinas. Por lo expuesto, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, el bloque de integración nacional, bancada a la que me honro en pertenecer y representarla en este momento, exige la censura y destitución del señor fiscal general del Estado. Gracias, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas. Muchísimas gracias.